Vale, este es el momento de triunfar, chicos Ay, hoy estoy empujando a este tipo, ¿por qué lo empujo? Lo tiramos, vale, ay no Empújalo Empújalo Vámonos, y ahora voy a volar, miren, chicos ¿Qué pedo? Ah, miren, 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 miren Voy por acá, voy por acá, voy primero ¡Oh, voy primero! ¡Qué pedo! No voy segundo, pero, ¿cuánto fue? Ay, ese tipo va primero, chao Pa' tu casa, bro, miren, chicos Ay no, me está empujando, me empujo Oh, estos tipos son buenos, eh, tiremos a este, bro Tiremos a ese, excelente, y Empújalo, eso Terminé primero, así gané, chicos